Música Recibo un cordial saludo, les habla la profesora Angélica Fernández del área Castellana y Literatura Esta clase va dirigida a segundo año de bachillerato y la unidad número uno lleva como título lenguaje y comunicación el tema número uno se llama el código lingüístico Quisiera que comenzáramos con reflexionar Imagina que olvidaste tu teléfono celular en la casa o que no tienes tarjeta telefónica Necesitas comunicarte urgentemente ¿Cómo te sientes ante la idea de no contar con un teléfono a mano? ¿Por qué resulta indispensable su uso hoy en día? La comunicación oral a distancia Imagínate un mundo donde no existe un celular Antiguamente, antes de la llegada del teléfono la comunicación oral a distancia no existía Hoy en día la situación es muy diferente ya que las personas sí se pueden comunicar a grandes distancias y al instante sin dificultades Podemos establecer de este modo La comunicación lingüística es aquella que se manifiesta por el uso de la lengua natural y que está integrada por los códigos lingüísticos En toda conversación, sea cara a cara o por vía telefónica se está utilizando un código lingüístico También al escribir en el teclado, durante una conversación, a través del chat Igualmente en la elaboración de textos de todo tipo ya sean periodísticos, cartas, instructivos, de literatura para uno o más destirada De este modo podemos llegar a la definición de la comunicación no lingüística que por su parte es la que tiene lugar mediante dibujos signos, sonidos, gestos, señales y representaciones gráficas que se utilizan para transmitir el mensaje en lugar de palabras La competencia lingüística es el conocimiento que todo hablante tiene de su lengua especialmente de las reglas lógicas que permiten la construcción y el desarrollo de esta lengua Cada hablante u oyente utiliza dichas reglas para codificar y decodificar las emisiones lingüísticas Cuanto más conversador, buen escucha y lector es el hablante mayor será su competencia lingüística Debido a la competencia lingüística como proceso intuitivo es posible escuchar decir a los niños y a las niñas que están aprendiendo a hablar expresiones como yo me ponía en lugar de yo me puse el zapato por ejemplo Esto se debe a la conjugación del verbo poner que es irregular y ellos o ellas construyen de manera innata su lengua desde la conjugación regular y no desde la irregular Esas son capacidades que vamos aprendiendo a medida que vamos estudiando Las clases de comunicación Tenemos la biológica, la animal y la humana La biológica Por ejemplo, es la clase de comunicación que se da en la naturaleza entre los seres vivos y el ambiente Un ejemplo de este tipo de comunicación es la fotosíntesis de las plantas El proceso mediante el cual éstas transforman la luz solar en energía y nutrientes La clase de comunicación animal se produce cuando los miembros de una especie se aparean, por ejemplo se enfrentan, se pelean, se apoyan en distintas actividades Por ejemplo, cuando los machos de distintas especies de mamíferos marcan territorio con la orina u otras sustancias de su cuerpo La humana involucra un alto nivel de conciencia y acción voluntaria e intencional Los seres humanos tras alcanzar un cierto nivel de desarrollo se valen de la comunicación lingüística para relacionarse entre sí Con las clases de comunicación podemos evidenciar que existe una comunicación lingüística que puede ser oral o que puede ser escrita y ésta se concreta con el habla por medio de secuencia de sonido pero la escrita se concreta a través de secuencias o grafemas Podemos evidenciar la importancia de la comunicación y el registro del uso de habla que puede ser culta, que puede ser coloquial para poder transmitir de esta forma un mensaje y que hace muy utilidad de la lengua y del habla para transmitir mensajes La lengua es uno de los principales instrumentos de comunicación y el habla es la acción sea escrita o oral en la utilización de los códigos con fines prácticos Espero puedan haber comprendido bien esta unidad y que les sirva de provecho para las próximas evaluaciones